Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de viaje hoy vamos a recorrer el puerto de frutos en el tigre el segundo saludo en la avenida Intendente Ricardo y Vieto bueno estamos llegando al puerto de frutos y nos encontramos con que el estacionamiento es gratuito nosotros elegimos venir un día de semana así que está bastante tranquilo para conocerlo y recorrer y 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 además de pasear por la gran variedad de locales parar a tomar algo con la hermosa vista frente al río puedes hacer una entretenida excursión en lancha y bienvenidos a los amigos de viajes bueno les cuento estamos acá en el tuerto de frutos del corazón de tigre por embarcar en las embarcaciones de natventure que son embarcaciones especiales que nos permiten navegar el delta de una manera diferente algunos saben que hemos tenido bajantes extraordinarias estos días y estas embarcaciones que pueden ver por aquí pueden observar que tienen motores que se levantan en las partes poco profundas son motores fuera de borda levantan el motor y la hélice y gracias a eso nos permiten navegar el delta de una manera totalmente diferente acelerando haciendo slow y fast en los momentos convenientes vamos con audio guía con baño a bordo y los grupos para los protocolos del COVID van a ir todos sentados en butaca privada o sea van a ir todo el grupo privado en su butaca no van a compartir butaca con otro en esta salida que se llama delta imperdible también tenemos otra salida que se llama delta fan que lo que hacemos en esa salida es acelerar un poco más y después tenemos caña verales que es una navegación que se la super recomiendo para hacer todo un día con descenso en el circuito de los puentes en los caña verales y la única reserva ecológica del delta bueno desde ya gracias por sumarse a esta salida etiqueten nos natventure.tigre y de viajes y vengan a navegar a tigre todas estas vacaciones que tenemos promociones para el grupo familiar gracias 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 es La gente de la alta distoplasia portenua venía aquí a pasar sus velanos y se lo ponen en un hotel que había dado que se llamaba Tide Hotel. Aquí se enseñó la primera rulleta que hubo en el país. En el año 1940 se llevó al hotel Sasson Mago Plata. Había salón de póker, salón de tren y también salón de barco. Hoy en día es el museo de arte tibre, donde se guardan quesas para comerse en las casas de tibre de todo el mundo. Donde está el consejo de inmigrantes que funcionaba el tibre hotel. Y ahora vamos a ver la avenida Costanilla que guarda todo el río. Esta es la parte continental del tibre. Esta avenida se llama Tide Hotel. Gracias. 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 Gracias.